Que vayamos, que vayamos. Nos van a violar. Coño, la madre que me parió. ¿Tú dónde estás? ¿Estás nadando también? Detrás tuyo, detrás tuyo, detrás tuyo. No vale, digo que si vas delante. Ya verás, tío. Espérame, déjame entender, déjame entender. Nos van a violar. Hostia, qué guapo, tío. ¿Dónde está Paddy? ¿Dónde está Paddy? Nos van a tirar, nos van a pasar por la quilla. Ay, coño, que nos vamos en su barco. ¿Estás probando, vela? Pero cuánta gente hay en este barco, si parcen la blasa. ¡Qué barco más alegre! Es la alegre tripulación. Nos han arrastrado. Está escopeta de gracioso. Uy, madre, que me equivoqué. La jarra, la jarra. La jarra es amistosa. Pero ¿y cómo salen de aquí, tío? Si están encarados hacia...? Pues a un 4, ¿no? Es lo que tienen que ser. Sí, está el tío virando con las velas subidas y ahora ya las bajará en el momento que encaren. Mira, a ver si viene ahora listo este que nos ha tocado en este momento. ¿Es una cerveza? ¿Es una cerveza? ¿Españoles? No, no, no. It was... It was a it was fun. It was fun because we were attacked by somebody and we believed that it was you. So, that is the reason we were after you, but at least we were misting. No, 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 no. No, 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 no. Tiene toda la pinta, tío. Pero es que no sé qué van a hacer, porque no... Nos han gastado. Sí, te quedan, vamos a ir. Ya verás el tiro que nos van a meter. Todo empezó con un jiji y un jaja y ya. Sí, 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 sí. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? Ah, ya te van a tener la pinta. Ok, pero es el problema que es que nos gusta hacer un poco de poco. No, 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 no. Pero, no, 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 no. We thought this wasn't the right place, but we didn't find any exit from that. Ok, going with you. Where is you? Where you? vamos a atacar ah Ah, ok, yo voy a matar esta arma, ok, el mega dorado, ok, mal ataque el mega dorado. Ah, por eso a lo mejor nos... cuanta más gente me imagino. ¿Dónde está la caja de munición que le has preguntado, tío? Ah, aquí, 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 aquí. ¿Y aquí dónde es? Aquí abajo, es la primera. La primera. La primera, la primera, aquí, aquí, aquí. Voy a coger munición. Frenlis, Frenlis, dice que va, Frenlis. ¿Te has cogido balas de cañón, tío? Sí, pero no, no van a atacarle, son amigos, quieren matar... Hay tres barcos, hay tres barcos ahí, estoy viendo dos barcos más al fondo. Amigos, somos amigos, amigos... Que ya se lo han dado. Amigos, amigos, de la tierra... Venimos de la tierra Como me caiga la he jodido Porque ese no es nuestro barco Si te caes la jodes Bueno, saldríamos a la isla Dice que toquemos la canción Cuidado los barcos que hay aquí, chaval Un kerque Eh, que no chocamos con eso Uno se ha caído, ¿puede ser? Si, si, se ha tirado Pero da igual, porque él tiene el... Pues es una putada, porque yo los vídeos que he visto del megamolón te echa del barco ¿Hace? Si, si Si, si Que de barcos ahí, ¿no? No querías ver barcos... Eh, que nos disparan ¿Quién nos dispara? ¿Dónde está? El barco este de ahí, el canijo, tío Bueno, no sé si han sido tiros de aviso Dice vamos a disparar a este hijo de puta ¡No! ¡No! Ha, 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 ha. Lo bueno es que podemos colaborar en el barco, claro. Como si fuese... De esta fase no sé qué rumbo llevan, no hay nadie en el pulmón, tío. No sé, ellos sabrán, pero si no ves que tienen unas velas negras, estos ya saben más que yo que sé. Sí, sí, no, estos tienen pedigrí. Y vamos todos en fila, macho, mira todos los barcos que hay ahí delante. Bueno, hay dos barcos, pero ahí ha visto más. Vamos a atacar a algodón a lo mejor. A ver. Ahem. 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 Buenísimo. Voy a grabarlo porque no se me pierda esto. Esto es oro, eh, lo de esta noche. Ya. Ponerme de nuevo. Son americanos estos. El barco de la juerga, tío. Es que deben haber matado tantos que ya... No. Ahem. Claro. Arapeño. Ah, no. Tenemos que decirles de amor. No. Atoneña. Si. Absolutinde. Tal, eso es violenta tan. ¡Venimos en Son de Paz! ¡Habitante de la Tierra! Me imagino que iremos al final del mapa, porque creo que ponía que era cuando se ponía todo rojo ¿Dónde te va? Voy a ver en el mapa, a ver dónde estamos yendo Vale Vamos, dicen que todos tenemos que coger agua y soltar agua, porque va... Achicar agua, ¿no? ¿Te refieres? Sí Así que... ¡Suscríbete! � y ¡Suscríbete! Debe ser que llama la música debe para el bicho ah donde está ahí está ahí está ahí voy a coger voy a coger voy a coger a los cañones con esa onza a la derecha a la derecha detrás detrás a la derecha a la derecha a la derecha coño 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 me cago la puta bueno tío donde está donde está esta aquí en este lado está en este lado joder este día no le engancho no le engancho desde aquí va a dar la vuelta al otro cañón hostia que nos ha dado el que nos ha dado el del el del otro barco hijo de puta bueno que le he dado un par de veces ya coño 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 la puta me ha matado me ha matado me ha matado pues ya se me ha matado ya no puedo que nos ha matado se terminó porque no era nuestro barco yo sigo aquí se terminó la aventura hostia 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 aquí achicando agua chaval pues a mí se me ha terminado porque yo al salir de eso no sé ni dónde estabais si supiese dónde estabais por lo menos podía ir pero bueno fíjate que a lo mejor nos hundimos eh que está entrando aquí agua pero vamos efectivamente se terminó la aventura la música de tiburón de fondo tío chavalán 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 pero dónde están aquí los tablones por qué no arreglan esto es que no sé dónde están nos hundimos nos hundimos nos hundimos nos hundimos estamos hundiéndonos tío que no sé dónde estabais si me puedes decir en el mapa dónde estáis puedo ir a por dónde estás tú no no si yo me acabo me acaban de tirar también tío ah estás en el muerto ya no no he conseguido subir al barco pues mírame dónde estás en el mapa no la isla más cercana que estés para ir yo a hacer ya ¿cómo se llama la isla? bueno dónde está norte, sur, este, oeste espera porque estamos aquí achicando agua tío a destajo tío no no pero dime dime y así voy yo para allá si no